Ahí, ¿estamos bien? Bueno, Arturo siempre tiene que estar encima mía, pero... Esto también, sois más pesados. No sé por qué hago este vídeo con vosotras. ¡Hola, mis reyes! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Hace un montón que no aparecía por aquí, ¿verdad? Bueno, ninguno de nosotros. Pues estoy aquí porque me regalaron esto por mi cumple hace poquito. ¿Sabéis qué es? ¿Qué? Ah, ¿sabéis qué es? ¿Lo explicas tú o qué? No. Ah, vale, lo explico yo. Pues esto, para quien no lo conozca, esto es para conocer tus ancestros, ¿vale? Es un test de ADN. Y esto viene así, o sea, se abre así, ¿ves? Para que entiendan conocida por cómo va. Y dentro venían unos bastoncillos que tenías que pasarte por dentro, los cachetes. Y luego unos frasquitos donde lo metías, lo cortabas y lo enviabas a Texas. Esto iba a Texas directamente. Por eso ha tardado tantísimo. Ha tardado como un mes, una cosa así. Y nada, ya el otro día recibí el resultado. O sea, no lo he visto, ¿vale? No lo he visto, por eso estoy haciendo este vídeo. Y bueno, les he dicho a estos dos que se querían acompañarme para no estar sola viendo el resultado. Uno se pone un poco nervioso porque, a ver, es una tontería, ¿vale? Pero me hacía ilusión conocer... A ver, mi padre es inglés, ¿vale? O sea, que yo sé que del norte de Europa tengo que tener... Ahora me sale el 99,9% Ibérica y me muero, vamos. Y mi madre es teamana. Lo que no sé es los tatatatatatatatatatabuelos, pues, ¿de dónde serán? ¿Tú dónde crees que va a salir? Pues que eres la mitad de tu madre, solo aquí. Sabemos que Ibérica y del norte de Europa muy a갈ía. Una excusa. A ver, mi madre... Mi madre sí es. Por lo que yo sé... Creo que había familia también del norte de Europa. En mi caso es un poco más raro. Había algunos belgas, me suena. Mi caso y el de Arturo son más extraños todavía Claro, su caso es que él tiene una mezcla porque tiene parte vietnamita y alemana Pero como aquí salen muchos palitos, ¿no? Bueno, dos palitos Pues podemos hacer el tuyo y el mío No, solamente se puede con una persona Pero la persona de Arturo, la persona de lo hacemos tú y yo, ¿vale? Pues nada, te lo presentan en un vídeo muy bonito y todo eso Bueno, yo, a ver, os digo, no sé de dónde creo que voy a... Me gustaría que saliera a lo mejor de parte de América, de algún lado de América o algo así Y algo asiático también me gustaría No sé, es porque me gustaría, porque son sitios que me gustan y... A ver, a mí Europa me encanta, ¿sabes? No voy a irme... pero... pero no sé Que a lo mejor de África, pues piensa uno, pues vas a tener más siendo españoles y todo eso ¿No? Sí O de Italia, que es más cerca o... De África, como estuvieron los romanos, pues de Aceneia o los árabes Claro, entonces eso me dicen, bueno, eso es más típico, seguramente habrá Pero me gustaría que fuera un sitio distinto, del otro lado del charco, ¿sabes? Y yo, ¿de dónde creo? ¿De dónde crees que me va a salir un parque? ¿De África? ¿De África, tú crees? Sí ¿Pero de África o...? O sea, ¿de qué parte de África? De... ¿De abajo? ¿De dónde están todos los animales? Sí, de abajo ¿Mamás que es muy animal? ¿De ahí, ahí? Bueno, vale, vamos a ver Venga, vamos Usted es... 62% europea ¡Toma ya! Pero no de España, de Europa De Europa, ¿eh? De Europa del Norte De Europa del Norte 34% ibérica ¡Qué poco! ¡Qué fuerte! 3,8% italiana ¡Ah! Miren, la italiana ¡Ah! ¡Qué ilusión! Y ya está Y ya está O sea, que no ha salido al otro lado del ché Ahí tienes tu cien por cien Está todo ahí ¡Pero eres europea, no inglesa! ¡Ostras! ¡Es verdad! ¿Que no me ha salido inglesa? Eres holandesa, alemana, francesa, suiza... Tengo un 62% Un 62% europea Un 62% Del Noreste Noroeste Vamos a ver la completa ¿Cómo que la completa? No sé, aquí pone ver estimaciones... Cariño, no toques el rato Y 3,8% italiana 3,8% italiana 3,8% italiana Y nada más que un 34,1% ibérico Hemos hecho un porcentaje, es un tercio ¡Qué joder! O sea, que mi madre debe tener mucho, a lo mejor, ¿no? O siempre me te ha dado más rasgos de tu padre o de alguien que no sé quién A ver, yo sé, yo sé que mi madre tenía parte... Sé que hay familia belga, pero vamos... A lo mejor eran algunos, pero no... Bueno, pues es un porcentaje, eres alemana, puede tener más alemana que yo A lo mejor, oye, a lo mejor sí ¿Qué te ha parecido? Fantástico, fantástico, maravilloso Solamente tengo de 3 sitios Y yo he visto vídeos de gente que le sale de... Yo tengo que tener un montón De todos lados Mira, tú no tienes que tener un montonazo, que sí Porque mira, tu bisabuela, ¿de dónde era? ¿Tú lo recuerdas? Sí ¿De dónde? ¿De Alemania? De Alemania Bueno, sí, tu bisabuela por otra parte es Alemania Sí, no, pero la bisabuela que murió hace poco ¿Era? De Vietnam ¿De vietnamita? De vietnamita Claro, tu abuela es de Alemania también Y yo también soy un poco vietnamita Pues claro que sí, y alemán también, ¿verdad? Pues mi padre se lo va a hacer... Bueno, se lo ha hecho ya Y tiene que recibir los resultados Le dije que se grabara con la reacción Lo que no sé si le gustaría que lo subiera aquí He encontrado un primo tercero mío No, no Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero que son primos de verdad Sí, yo que sí Pues te digo que coinciden, ahí lo que pone aquí Qué fuero, que son ingleses todo, ¿no? A ver, inglés Este es de grandes años Este es de Francia Este es de Estados Unidos Con parientes lejanos han encontrado 962 962 parientes lejanos Nos despedimos ya ¡Adiós, mis queridos! Que nos vemos en el próximo video Que yo no sé cuándo será Pero bueno, tenía ganas de enseñaros este Así que nada, un besito muy grande Recordar darle a like ¿Verdad, Arturo? Sí, recordar darle a un like Y suscribiros a nuestro canal Y darle a la campanilla, ¿eh? ¡Yay! Lo más importante ¡Adiós! 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 Buenas de nuevo No sé si estoy enfocada ¿Estoy enfocada? Sí Que nada, digo Voy a hacer un pequeño video aquí Porque Para explicaros un poquito Una curiosidad Sobre todo este tema de De los resultados que han salido Y todo eso Que como visteis Como habéis visto en el video anterior Hay primos lejanos Muchos ¿Vale? Evidentemente Que te tocan Una pequeña parte de tu ADN Pero que en algún momento Fue familia En el pasado, ¿no? Y... Y nada, pues mi madre Me preguntó el otro día Que... Que españoles había Para ver si ella conocía alguno Conocía alguno, ¿eh? Curiosamente Lo que pasa es que eso Lo voy a mantener en privado Porque es familia nuestra Entonces no... Tampoco lo quiero decir Pero sí hay uno Que es público Y lo voy a comentar Y es que resulta Que apareció Cristian Galvez ¿Cómo os quedáis? Claro, yo al principio pensaba Digo, bueno Esto es otro Que se llama Cristian Galvez Y ha dado la casualidad Pero digo, no, no Yo no me voy a quedar con Las ganas de saberlo Y entonces me puse a investigar Y vi su segundo apellido Que es Montero Y vi Que efectivamente La rama de su familia Que debían de ser sus padres Los más directos Era Montero también Entonces Evidentemente es él ¡Es él! ¡Es él! Y no sé, me hizo mucha ilusión Bueno, yo creo que le hizo Más ilusión a Arturo que a mí Arturo va diciendo por ahí Que tengo un primo famoso A ver, que toca muy poco Que es un primo muy, muy lejano ¿Vale? Pero yo que sé Además es un tío que me cae muy bien Y digo, es que Tenía que ser de mi familia Así que nada Nada, como curiosidad ¿Vale? Que con estas cosas podéis encontrar Gente que... Conocida, famosos Y... Al final pues, oye Gente que no te esperas Para nada, ¿no? Como os dije Mi padre se... Se lo iba a hacer Pues nada Me ha contado los resultados Al final no grabó su reacción Pero yo tenía curiosidad Por saber si a él También le salía tanto del noreste Es que es noroeste ¿Vale? Es que Joaquín decía noreste Pero es noroeste Bueno Y... Y él me... Me dijo los resultados O sea, los vio delante Estábamos hablando por Skype Y los vio delante mía Y se quedó a cuadros Porque... Él... Tenía un... ¿Cuánto era? Un 60% De europeo noroeste De... Inglés tenía 22 Y luego de... La parte de... Irlanda Y más al norte y todo eso Tenía 16 Es decir Que al final Mmm... Lo que yo esperaba Y bueno Lo curioso es que luego Te dice... El resultado En la página web Te dice... Mmm... Tienes un... Tanto por ciento de... De coincidencia con esta persona Es tu padre Evidentemente tenía... Salía un... 48,9 O algo así Vamos Que... Supongo que no es exacto la mitad Pero vamos Que sí Que tengo... La mitad de él Así que nada Que se quedó a cuadros Porque él se esperaba Que fuera muchísimo más de inglés O de otra parte Pero no... No del noroeste Y... Y nada Y que esos han sido nuestros resultados La verdad está... Está muy curioso eh Ahora mi madre tiene curiosidad Joaquín tiene curiosidad Al final Uno va picando Y vas entrando en esto Y... Acabas comprando... 10... Packs Esto... Nada chicos Que... Os veo en el próximo vídeo Que yo no sé cuándo será Espero que... Para toda esta gente Que ha estado... Suscribiéndose hace poco Que sepáis que he tenido un parón En mi vida Por... Por otros temas Que... Que bueno... Que ya los comenté Por temas de salud y tal Que... Estoy mejor Estoy mejor Pero... No he querido todavía Retomar El tema de los vídeos Además... No está avanzando mucho el canal Y... No sé... Me desmotivé un poquito Pero bueno... Hay cosas como estas Que me... Que me hace ilusión compartir con vosotros Entonces... Pues bueno... Tenía que hacerlo Así que nada chicos Nos vemos en el próximo vídeo No olvidéis darle a like Suscribiros Todo lo que os ha dicho Arturo Y que muchos muchos besos Adiós 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 Adiós